Primeras horas del verano y también con las primeras horas arrancó el operativo Sol 2021 desde La Feliz. Allí vemos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, también al secretario, al ministro de Seguridad y al intendente Montenegro. Al igual que en cada inicio de temporada de verano y en el marco de la particularidad de este año, al estar atravesada por la pandemia, el gobernador bonaerense presentó justamente en La Feliz el despliegue de fuerzas. Serán 11.800 hombres y mujeres custodiando las rutas y la seguridad en los diferentes puntos turísticos de la costa. ¿Qué dijo el gobernador? Bueno, apeló a la solidaridad y la responsabilidad de los jóvenes para cuidarse en esta instancia, para tomar las precauciones para que la pandemia no encuentre justamente en la costa un nuevo motivo para el rebrote. Compartimos más noticias en el siguiente compacto.